Hola, muy buenas a todos cuajas y cuajas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Headladder46games En esta ocasión volvemos a E-Racing, volvemos al Mazda MX-5 en el circuito de Outon Park para intentar conseguir ya nuestra licencia tipo C y así ya poder competir con coches más de alta gama, intentaremos saber comprar algún GT3, algún circuito y bueno pues nada, ya tenemos la licencia tipo D con 4.55 creo, o 4.54 y bueno pues nada, hemos intentado hacer una clasificación más o menos limpia pero bueno, pues no, nos ha salido así que salimos a mitad de tabla, salimos en la décimo, segunda posición mitad de tabla, habrá que luchar con uñas y dientes, sin intentar, vamos, intentar no tocar a nadie ser lo más limpio posible, y bueno pues nada, comenzamos Luz verde, vamos, crack Mirado por ahí, me ha aparecido ver acá el tronque Vuelta a la izquierda Izquierda despejada, vamos Vuelta a la izquierda Izquierda despejada Izquierda Nada a la izquierda Vuelta a la izquierda Ponte ¿Vuelta a la izquierda? T Ta ¿Vuelta a la izquierda? Te Pod ¿Vuelta a caazar ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara 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 Vamos a ver hasta el final de la carrera y a ver qué pasa con Dennis Venga La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara V Buah, 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 buah Buah, buah, buah Y bueno, pues hemos conseguido pasar por fin con paciencia, con limpieza y como se debe de hacer Bueno, estamos llegando ya a la última vuelta Concentración absoluta para mantener esta séptima posición Pensábamos que nos íbamos a escapar de Dennis Pero nada, lo tenemos ahí pegado Así que bueno, pues nada Llegamos a la última vuelta Y cometemos este error absurdo Por retrasar una frenada que no hacía falta Perdemos de nuevo posición con Dennis Y ahora ya sí que creo que vaya a ser imposible Recuperar esta séptima posición Y recuerda Y ahora ya sabrón ¿Qué tal? Y ahora ya sabrón ¿Has pensado? Ya sabrón ¿Has pensado? ¡Has pensado! ¿Tienes pensado? ¿No hay algún problema? que hay un poco de agua, eso es un buen trabajo. Que fue un buen rato hasta ese momento, pero yo solo pensé que me quedé un poco más y me quedé un poco. Un poco más. Un poco más, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! una excelente batalla sí señor así que bueno pues nada hemos quedado finalmente octavos salíamos décimos segundos así que bueno pues nada no hemos tenido ningún contacto contacto por eso y bueno pues nada ya después de esta carrera hemos conseguido la licencia tipo c así que bueno pues nada a partir de ahora ya empezaremos a traer otro tipo de contenido ni racing a ver si podemos comprar algún gt3 y empezar a correr carreras de las que nos gustan así que bueno pues nada guajes y guajas espero que os haya gustado la carrera no dudéis en suscribiros en darle al like compartir el vídeo en vuestras redes sociales un saludo a todos y hasta luego